Una magnífica representación de lo que significa la caza en todos sus aspectos y de lo que es el disfrute en familia. Y de verdad, gracias a todos porque esto es un sueño cumplido. Muchas gracias. Gracias a ti. Locura, locura total. Algo que no es normal cuando cambias de zona de cazadero, pues de repente coger la pick-up y meternos en un barco. Nos metimos en el ferry y a la mañana siguiente aparecimos en la isla. Bueno, la cazería del Boc, la verdad que es una especie que no nos resulta difícil porque es una especie un poco, digamos, no sé, que está más acostumbrada a los humanos y bueno, es más que nada estar cazando la isla, el lugar de la cacería de este animal. Pues es que ya no solamente cazar en Mallorca, sino cazar en el norte, que para mí es una de las zonas más bonitas que hay, la bahía de Alcudia y la bahía de Poyensa. O sea, estamos justo en el Cabo Victoria, ahí entre medias, un pico así bastante alto que tenías la oportunidad de ver el mar, pero es que además veías el mar pasado Poyensa en Poyensa, en Alcudia y luego todo lo que es el otro lado de la bahía con la colonia y con Betlenza. Es donde me he criado, es las zonas que exploraba cuando era pequeño y para mí no puede haber un sitio más precioso para ver tanto. El juguetito del día, por ahora solo me da alegrías. El juguetito del día, por ahora solo me da alegrías. Hasta ahora estamos viendo pequeños, los bronces son un poquito más difíciles, bueno, los trofeos. Entonces vamos a tener que tener paciencia, porque están más altos normalmente. Nos queda todavía un trechito para subir. Bueno, el terreno donde está el Boc Balear es un terreno muy fácil, toda persona puede hacerla. Tenemos una zona baja, donde hasta podemos cazar muy bien con arqueros, después podemos subirnos al monte y hacerlo con rifle. Dependiendo de lo que quiera el cliente, pues es lo que podemos hacer. El monte, el monte pues es un monte suave, que cualquier persona puede cazar el Boc. Lo más bonito de la zona, pues es las bahías que tiene alrededor, donde se puede ver el mar y claro, si ya te haces la foto, o Balear encima de una roca, viendo el mar, pues qué más se puede pedir. Totalmente no sabíamos cómo, no sabíamos qué esperarnos de la cacería de este animal y pues poco a poco siguiendo, íbamos viendo los animales, estábamos buscando un animal muy concreto y lo bueno es que íbamos con toda la calma. Además tuvimos una temperatura buenísima con algo de brisida, lo cual se agradecía porque hacía bastante humedad, fue cuestión de disfrutar de la vista y esperar el momento. Yo lo que veo es uno acostado allá. Y es bastante negro. Con el pecho negro. Mira, allá, a ver, mira, si tú sigues así... ¿Cómo se sabe si un Boc es bueno? ¿Qué hace? Tiene que pegar una curva y la... A ver, y la curva es marcada, la de negro aquí, ¿sabes? Vale, vale, me dais una idea. La primera vez que veo, oí, es de frente. Marrón, te aprecio. Para que... Yo, no sé, a lo mejor los veo, ¿sabes? Mira, esta... ¿Cuántos son? Esta... Si tú sigues, hay un árbol y un puntito negro que se ve... Claro, en cuanto a la experiencia de cazar un animal, yo creo que cada uno tiene que buscar su significado. En este caso, para mí, iba mucho más allá de la cacería. Era un sueño que cuando era pequeño no sabía que tenía, pero cuando me introduje en el mundo de la caza, yo lo tenía en mente. Y era, tengo que cazar no solo con vistas al mar, sino tengo que cazar el Boc. Tengo que probarlo, tengo que cocinarlo y tengo que comérmelo en la isla. Pues estamos aquí, ya llevamos una horita y media, más o menos, estamos viendo bastante caza. Lo que pasa es que no conseguimos ver los machos que estamos buscando, estamos buscando un bronce. Y los machos que tienen buena pinta están muy lejos, que no podemos grabarles bien, así que nada, solo queda acercarse un poco más, valorar y seguir para adelante. Nos queda todavía bien de monte. No, no nos podemos quejar, estas vistas no valen todo. No, no nos podemos quejar, estas vistas no valen todo. A ver, tenemos una ahí, vale, que estamos ahí en que llegue a bronce, vale, pero puede ser, está al límite de ser un representativo muy grande. Vamos a entrarle un poquito más, a ver si lo vemos de cerca y lo valoramos mejor. Vamos a entrarle un poquito más, a ver si lo vemos. Ahora se ve menos. Pues el lance fue curioso porque al principio estábamos intentando poneros una roca, que yo estaba así un poquito incómodo, con la mochila. Luego nos tuvimos que subir un poquito más para poder estar ahí tumbado y poder tirar cómodo. Y el visor, pues es que es una absoluta maravilla. Era simplemente cuestión de medir con el telemetro la distancia, corregir la torreta y además que tiene la pantallita dentro que mide la distancia. Y es que tiras con total seguridad. O sea, yo sabía y estaba seguro de que si podía estar con buen apoyo y tranquilo, donde estaba apuntando iba a poner la bala. Y así fue. ¿Qué voy? ¿Estáis? Seco. Muy bien, muy bien, hombre. Es que estas que te sales, tío. Estas que te sales, hostia. Es que te sales. Sí, señor. Joder. Uff. Sueño cumplido, macho. Un sitio espectacular. Un rececho precioso. Todo el tiempo del mundo para prepararme. Ahí con toda la compañía. Y nada, este visor, este burris, la verdad es que me está dejando, me está dejando loco. Cabrito. Pa' comer. La verdad es que no hace falta que la caza siempre sea difícil. Hay veces que la caza sea como sea. Y hay que aprovechar los escenarios. Y mirar dónde estamos. Ruedados de mar, en Mallorca, cazando. Pues hay que valorarlo. No siempre tiene que ser difícil. Vkesca, el piso. Vesco. Uf. Vesco. 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 Que preciosidad he dicho. Que barbaridad, que bonito, tío. Vesco. 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 Mira que pelo va. Vesco. 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 6-7 años desde que me trajiste aquí a la caza. Había que venir algún día aquí a tus tierras a cazar estos animales y lo que decíamos antes que no es necesario que un animal sea muy difícil para cazar sino también aprovechar donde lo cazas. Y luego el sentimiento que es que esto para mí me da igual grande pequeño era que tenía demasiadas ganas de hacer este resecho. Ha sido espectacular además el pelo que lleva, la cruz... Aquí tenemos nuestro primer macho de boca, Fanny. Ahí está. Seguimos cazando con gestín. Con gestín hunting. ¡Vámonos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Ostras! Que cómoda esta mochila, ¿no? Esta mochila es un Ferrari. ¡Qué valoridad! Pues estamos haciendo cabrito al horno y ahora lo estamos preparando un poco. ¿En qué lo has macerado antes de nada? Pues lo hemos metido en vinagre de manzana y agua para quitarle un poco el mal sabor, todo lo que pueda llevar de la hora de abrirlo, para quitarle un poco la suciedad también. Y ahora le has puesto un poco de vinita, ¿no? Sí, ahora cuando lo hemos quitado, lo hemos limpiado y ahora lo hemos metido en vino. Hemos hecho un par de cosas. Ya no puedo ver más nada. No. Ya es porque va. Qué feliz. Qué feliz. Ahora. Ya. Ya. Pues no hay nada más que verlo. Aquí estamos con Toni, que le hemos traído la carne del bock y mira cómo nos la prepara. Es todo un artista. Ya vamos a explicar un poco cómo lo va a hacer. Lo va a hacer a su manera. Nada. Ahora vamos a aplicar los lejos en la sartén con aceite para empezar a freír el costillar. Y ahora cuando se empiece a calentar el aceite, vamos a tirarle las costillas para que se vayan haciendo a fuego. Ahí he hecho roncaditos, ¿no? Ahí he hecho roncaditos, ¿no? Que no se hagan poco a poco. Que se hagan... Que se hagan fuerte ahí. Ahora. Le quito el hueso. Le quito el hueso. Le quito el hueso. Le quito el hueso. Para todo el mundo, en Portugal, le tiro con hélices. Y entonces fui ahí a grabar, a un amigo mío. Y entonces... Si me lo dispara a mí, por qué... Yo me he movido... Si no dispara a él, ahora. Pero no disparas, no disparas. Si mi madre se entra por detrás. Lo nombrado, o no. No nombrado, o no. Así me mataría. Me gustaría deciros unas palabras, pero primero de todo... Me gustaría agradecer a iTunes por haberme dado la oportunidad de cumplir un sueño... como he dicho antes y luego aquí a la familia no solo por acogernos sino por prepararnos esta delicia y explicarnos todas sus tradiciones y como hacerlas, la verdad es que esto es una magnífica representación de lo que significa la caza en todos sus aspectos y de lo que es el disfrute en familia, de verdad, gracias a todos porque esto es un sueño cumplido muchas gracias gracias a ti que saca el corazón aquí un momento cata oficial de un... Bok del Bok, mira que pintón esto es una locura, a ver que tal esto es una locura esto es una locura ¿alguna vez has probado algo así? ¿o el Bok? no es la primera esto es una locura ¿comemos? ¿comemos lo que grazamos? eh, aquí está ¡hala! ya está nos vemos en el siguiente episodio vale, nos vemos en el cuarto no bien hasta el siguiente y este vídeo era para la posteridad como siempre mi Luisao que parece que no habrá ¡Lisao! aquí está él, tío aquí, al 30% esto es Behind the Scenes no, hombre que se vea que no trabajo ¿qué? un día de mañana se fría pero está perfecto para grabar los ojos es el momento en el próximo episodio ¡hasta la próxima!